A través de las cámaras del COM, los operadores estaban divisando que tres personas a bordo de un vehículo marca Fiorina de color blanco, desciende de la misma y comienzan a subir o a hurtar, mejor dicho, los ladrillos que la municipalidad está colocando sobre la vereda que va desde Lisandro Gatorre por 14 hasta 149. Ellos lo que hacían eran los ladrillos que estaban acumulados en el lugar para ser colocados a posteriores, los metían en una camioneta con fines después de efectuar la reventa del mismo. Asimismo, también se trajeron varias herramientas que se encontraban en ese lugar. Y un total de entre 80 y 100 ladrillos en bloques y ellos utilizaban punta, martillo y una pala. Ellos están ahora detenidos, mejor dicho, ahora en la comisaría por el delito de hurto, intervención de la Fiscalía Nº 2. Son oriundos de la localidad de Floricio Varela, los tres. Son oriundos de la fiscina. Ahora mismo 그�Thank you. María巧 primero la final. Uno ser Gasos y diseeeeevelle. Son. ふ. Son. Son. Son.